muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo durante todo el 2023 se habló largo y tendido sobre sakira y gerard piqué todo a raíz de su ya conocida separación un hecho que dinamitó las redes sociales pues se trata del final de una relación que duró 11 años y que dejó dos hijos milán y sasa quienes se han visto visiblemente afectados por la situación de sus padres y en más de una ocasión han sido fuente de noticias por el constante dilema que viven entre su madre y su padre se trata de una relación que a día de hoy ya no tiene ningún tipo de salvación aparente tanto sakira como gerard piqué se han posicionado visiblemente en contra del otro a nivel mediático y cada cierto tiempo salta otra controversia que los involucra a ambos ahora que ha pasado el tiempo generalmente el tema principal de discusión son sus hijos ya que la custodia es compartida aún así sakira intenta que se le reste tiempo al padre de milán y sasa de los 10 días que le corresponden cada mes mientras que éste sigue batallando para que sus hijos conozcan a su pareja clara chía las cosas son muy diferentes a cuando estaba recién finalizada la relación pues se dice que durante aquel entonces sakira y gerard piqué intentaron volver sin éxito en principio la barranquillera habría pedido a piqué una segunda oportunidad algo que no prosperó pero posteriormente el ex futbolista había intentado dejar a clara chía para volver con su ex pareja pero aquí sakira ya no estaba dispuesta a dar más oportunidades no aceptaría el regreso de piqué y se encargaría además de hacerle la vida imposible una prueba de esto podría ser uno de los temas de la cantante que más ha impactado hasta la fecha music sessions 53 junto a bizarrap una canción que va casi completamente dedicada a gerard piqué con algunas pinceladas para clara chía lo que llama la atención de este tema es la frase yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques la cual sugeriría que este intento de gerard piqué existió en su momento pero sakira ya no quería perdonar y se negó la joven por la cual el dueño de cosmos cambió a la cantante colombiana no ha tenido fácil el adaptarse a su nueva vida numerosos han sido los problemas principalmente emocionales y sociales a los que ha tenido que hacer frente como pareja de una persona tan influyente y reconocida a nivel mundial a esto se sumaría el factor de que piqué casi la habría dejado por lo arriba expuesto no se conoce si este hecho es del conocimiento de clara chía pero claramente podría enterarse a través de los medios de cualquier forma esto es un hecho del pasado que quizá ya no tenga importancia para ellos a día de hoy como siempre te invito a que comentes esta noticia pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí